Venimos desde muy lejos en nuestra nave espacial a disfrutar esta fiesta que llaman el carnaval. Hemos pillado algún bache que nuestra nave dañó, pero aquí estamos de nuevo, ya declaradas llegó desde el espacio exterior. Exterior, exterior, exterior. 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 Pongo la trompeta, me pongo el disfraz, preparada me piso la cara y empiezo a cantar. Y es que al sonar el tambor mi cuerpo se transforma, pienso a la percusión, acércate que declarada llevo al carnaval. Y es que al sonar el tambor mi cuerpo se transforma, pienso a la percusión, acércate que declarada. Y es que al sonar el tambor mi cuerpo se transforma, pienso a la percusión, acércate que declarada llevo al carnaval. Dímelo, yo quiero cantar toda la noche, declarada llegando a estar, declarada yo quiero cantar toda la noche. Declarada llegando a estar, declarada yo quiero cantar toda la noche. Declarada llegando a estar, declarada ya llegan, hey. Con este cinco años, declarada llegando a estar, declarada ya llegan, hey. Y lo sabes. Buenas noches Parque de Santa Catalina. Declaradas. No, no venimos de Mesa y López. Estamos muy contentos de venir desde Santa Lucía de Tirajana, que es nuestro municipio. Son cosas del directo que pasa, pero tenemos que decirlo, sobre todo por agradecer a toda esa gente que se ha desplazado desde Santa Lucía para acompañarnos en esta noche. Nuestro compañero de los lenguetudos que estarán mañana, la gente de la Corporación Municipal, a todos ellos muchas gracias. Y como no a esa afición que nunca nos falla. Buenas noches Parque de Santa Catalina. Bueno, nuestro primer tema. 2020, una odisea en las palmas de Gran Canaria. Nuestra nave espacial aterriza para disfrutar de esta ciudad y de este carnaval. O no, ya veremos. ¡Vámonos! 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 Debido a que el GBS lo tengo en mi nave sin actualizar Casi acabo en Tenerife y allí ni de coña quiero aterrizar Por toda la gana, por toda la ciudad De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, las canarias deben visitar Porque todo el mundo paraíso igual no vas a encontrar Pero controla el rumbo, hay que controlar En la nave, en la vieja, si te equivocas y por Tenerife vas a terminar Perderás el tiempo, vida inteligente, allí no encontrarás Ya no sé ni las cuentas que llevo, sentada en la nave intentando aparcar Ni poder, no hay manera ni forma de un abarcamiento yo pueda encontrar Por culpa de la Metro Guagua que llena de obras, llena la ciudad A la mierda que venga a su coche, si viene de fuera te hará por marcar Por fin encuentro un barco, y allí no encontraré un barco Por fin aparte de la zona azul, tienes que pagar en media ciudad Y en la otra media, que es el color verde, también apagar Y pagar, y pagar, y pagar, y pagar, y aparcar y otra vez apagar Menudo es el negocio, es el que tiene mostrado Que la zona verde y la zona azul tienes que pagar Esto te es la culpa, hemos dado un parque en toda la ciudad Y pagar, y pagar, y pagar, y aparcar y otra vez apagar Y con el ticket de parquímetro pagado Lo pongo en el parabrisas de mi nave Y allí como tú te descuides un segundo De un buen abrazo no hay un santo que te salve Y con sorpresa vemos que el señor alcalde Nos ha invitado a usar más la bicicleta Y ha llenado la ciudad por todas partes De mil carriles para hacer uso de ella No es suficiente que pinchen de color rojo una calle Sin la bicicleta usar Que escuche el señor alcalde que necesita que antes Aquí se eduque a la gente y la educación vial A los chiquillos te enseñe porque el ciclista se juega Coño su vida en las calles no basta con desear Una ciudad saludable con cariño sin sentido Y con los chiquillos por todas partes Tienen fe en su ver más Un par de huevos echarle Y mientras señor alcalde Según se mueve su coche no se explica a los demás Que hagamos menos derroches A ver si tiene cojones Subido a una bicicleta Ponerse a pedalear Desde Triana a la isleta Con coches por todas partes Con coches y guaguas que no respetan Me la tengo que jugar Subido a mi bicicleta Así que menos inventos Y menos experimentos Que primero hay que educar Y hacerlo con fundamento Y ya que hablamos de la educación Venían a mí a la mente Quiero saber qué enfermedad mental Tiene toda esa gente La que borracha y al tope de drogas Se pone al volante Porque ellos controlan Y van presumiendo de su gran hazaña ¡Qué valientes son! Porque ninguno de los que presumen Desde sus colegas En vez de dar aplastos y reírles Todas sus grasietas Le da un pantasro con la mano abierta Y le dice afloja No me seas un mierda Tú así no conduces Trae pa' acá la llave Ya con tus collos Si tú quieres beber Deja el coche aparcado Deja de conducir Cuando vayas probado Si te quieres matar Tírate de un barranco Pero entérate ya Deja de conducir Cuando vayas borracho No lo digo por ti Porque tú eres un mierda Hablo por los demás Que van en la carretera Porque suerte tendrás En algún accidente Nada te pasará Pero asesinarás A cualquier inocente Que van en la carretera Sé que vas a llorar Cuando estés en tu celda El perdón pedirás Pero ahí tienes que estar Asesino de mierda Habremos un poquito Del jurado Aunque este matamuja No me aguanto Porque yo quiero hablar Para equipar de asuntos De lo que pasa siempre En el concurso Y es que ya está bien Está bien Te favorece veces Que si tienes la playa Que si eres un montón Como yo Como yo Como yo Pula del montón Casi no te prestan Ni atención Y con las letras No te mates No busques temas Diferentes ¿Por qué romperse la cabeza si siempre gana el monotema? Si a la unión deportiva canta, cual chicharrero le da caña. Más puntos vas acumulando, aunque una mierda esté cantando. Y mejor me habrá que hablar de lo del vizca, el que no se corta sabe el fuerza de verdad de estar. Es un diseñador, tiene una amistad, tiene 20 o 30 puntos más. Sube con más de 50, que las lágrimas estén llenas. Porque si subes con lo justo, ya no mereces ningún punto. Y si eres fruta femenina, no sabes tú cómo te miras. Es que no llevan en la cara, a ver si de una vez acaba. Y te lo digo despacito, pa' que lo escuches bien clarito. Yo quiero que se me respete, aunque mi nombre no te suene. Y ahora puedes gustuarme, tal como a ti te dé la gana. Pero yo me he quedado a gusto, diciéndote lo cara a cara. Escucho cada año lo mismo, y te juro que algo en mí se revuelve. Esas letras que a menudo cantamos, de sacrificio que las burgas te ofrecen. Te prometo que me lleno de nervios, me veneno y la sangre me hierve. Cuando escucho que las gemas se quengan, son las burgas que más fácil lo tienen. Que pobrecía la verdad, que fácil es poder hablar y cantar. Teniendo siempre por detrás a Ima Merina como concejal. En otro municipio yo quisiera verte, en donde hasta la guagua bendiga la debe. En donde hasta el hogar tú tienes que pagarte, en donde no hay ayuda por ninguna parte. Buscando componentes yo quisiera verte, para cumplir el mínimo que sigues siempre. Así que no me vengas a llorar al parque, tus noventas, pero el coño no te cabe. Tengo que sí a la verdad, que fácil es poder hablar y cantar. Teniendo siempre por detrás a Ima Merina como concejal. Mi amor al que amaba la boca se te llena, teniendo diez mil euros dentro de la cartera. Y a la surga de fuera con un bocadillo, la boca no la tapa como a los chiquillos. Tienes las convenciones que quisiera verte, haciendo malabares para que tu gente. Quieres mejor y plas y las mejores ventas. Y es que yo me pregunto, ¿ese dinero dónde lo echa? Así que no me vengas a contarme cuentos, de lo que a ti te cuesta es poder ser murguero. Te invito cuando quieras a cambiarme el sitio, y sepas de verdad lo que es un sacrificio. Tocando siempre vueltas que no se te abre, de cartas comerciales paseando calles. Llorándole a la gente y echándole cara, porque ellos solo quieren las putas que ganan. Te juro que consigues aguantar los años, yo me quito el sombrero y te doy mi aplauso. Pero al tanto momento déjate de vaina, a mí me cuesta el doble pintarme la cara. Yo entiendo que tú quieres como yo esta fiesta, que el carnaval llevamos corriendo en la pena. Pero es mucho más fácil con yo este mujer, o si eres de las palmas, que eres fuera de algún pueblo. Y lo sabes. Vamos con el segundo tema porque vamos de tiempo muy, 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 muy justo. El segundo tema lleva por título el quinto elemento, y es una reflexión y una canción acerca de nuestro quinto aniversario. El quinto año que declaradas lleva participando en el carnaval capitalino con mucho honor y orgullo, diciendo que venimos desde Santa Lucía de Tirajana. Y este año no queríamos dejar de hacerlo, y por eso volvemos a estar aquí. El quinto elemento. Estamos todos rodeados de números y de señales. Señales en la carretera, que ven de mano en tu cartera, cuando te da la cerradera, fijando el acelerador, también verás. Señales en los baños, que cuando te estás meando, no te fijas al entrar. Y ahí estás tú, en el baño equivocado, con el brazo carrotado, porque la puerta del lavabo, tiene el rechillo destrozado, aquí no hay forma de vea. Y si de números hablamos, me vienen varios a la mente, muy conocidos por la gente, de ellos yo les quiero hablar. Y si de números hablamos, me vienen varios a la mente, muy conocidos por la gente, de ellos yo les quiero hablar. Y también, los números romanos, que no nos estudiamos, para nosotros jamás. Vamos a ver, cuánto te acuerdas, cuánto vale cada letra, yo les quiero preguntar. A ver, ¿se me oye? Buenas noches, Parque de Santa Catalina. Yo soy la enteradita de la burga y por eso vengo a comprobar qué nivel de estudio y sobre todo de memoria tiene la gente que hay aquí y a ver si nos acordamos de los números romanos y la equivalencia de cada letra. Y por aquí tenemos este palito que equivale a... Uno, muy bien, perfecto. Si este palito equivale a uno, este también, este también, este... Este es muy chiquitito, pero será error de imprenta, tranquilos, ¿eh? Este también equivale a uno, pero espérense que aquí, esto es más difícil, ¿eh? Esto ya es de grado superior. A ver, los señores del jurado, que tienen que tener estudios para esto. La C, ¿a qué equivale la C? Cien, muy bien, chiquillos, me tienen asombrada, ¿eh? Y para que luego digan que hay fracaso escolar en Canarias. Nada. Cien equivalen a C, todas estas C equivalen a cien y los palitos que equivalen a lo mismo que el principio. Pero ahora lo más difícil todavía, a ver quién se atreve a decirme el número completo. Cuando era pequeña, los fines de semana, en casa de mi abuela lotería, se jugaba y alcanzaba la bola, lo que se decía. Era equivalente que los números tenía. Voy a preguntarle, a ver si se sabe, qué número no es donde está la bola que yo canté. Móvele la bolsa, cómo hacía mi abuela, ya veremos cuánta gente estos números acierta. Uy, la lotería, ¿quién no fue? ¿Acaso de la viejita jugó a la lotería, ya? Vamos a ver por aquí, esta bolita es, uy, el abuelo, el abuelo. Caballero, tranquilo, no hablo con usted, que usted está en la flor de la vida, tranquilo. El abuelo, ¿quién era el abuelo? ¿Qué número? El abuelo, el abuelo, el número noventa, el número más grande que la lotería se juega. Tenemos por aquí la edad de Cristo. Este hombre tiene más años que Matusalén, pero en la lotería, ¿qué edad tenía Jesucristo? Era 33, la edad de Jesucristo, y no te la sabías al infierno de bendito. ¡Ay, los dos patitos, qué lindo! Esto tiene cancioncita. ¿Cuál era los dos patitos? Este de los patos, fácil es un rato, este es veintidós, 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 es muy fácil acertarlo. Uy, por aquí, por aquí, la niña bonita, como todas nosotras, bonísima. ¿Cuál era la niña bonita? ¡Ay, la niña bonita, esta que te canta, y los numeros dicen que es el número que falta! ¡Uy, uy, uy, el vicioso! Aquí hay mucho viciosillo. ¿Cuál era el vicioso? ¡Ay, qué viciosillo! No me salga nadie, es 69, ese todo se lo sabe. Amiga, la mala suerte. Aquí no hay mala suerte, porque vamos a pasar la final, chiquilla. ¿La mala suerte? El número 13 no da mala suerte, lo que a ti te pasa, te pasa por tolete. ¡Ahora con el cinco, vamos a quedarnos, porque tiene rima, va a seguir cantando. Esa que permite, vivo chingadero, que va a que le quince, siempre está a jugar primero. Si son los lobitos, que tiene la loba, hay que ser valiente, cómo está la cosa. Yo con un chiquillo, no me dan las horas, si tuviera cinco, acabaría como las locas. Es uno de los dedos, que tengo en la mano, es uno de un huevo, que se lo ha guisado. Es uno de los pelos, que se lo ha cortado, pero no con el otro dedo, que se lo ha zampado. Me quedo pensando, yo soy el cuerpo tan serrano, siempre me demanda, para el quinto vino. Me quedo pensando, para dar el sitio, mira a cada peña, que está tan perdido, porque en ningún mapa, coño, cuentas el camino. Cinco son los años que hoy cumplimos, cinco años siendo incondicional. Cinco años queda aquella promesa, que hace cinco años y se ha ganado. Y sigo aquí, cantando mi cara, cantando mis letras, secando de ganas rodeadas y amigas todas disfrazadas. Y no lo cambio por nada, que sigo aquí cantando en mi escada Moviendo mi cuerpo a trompeta agarrada, siguiendo el sonido de una batucada Al carnaval en la entrada, y no lo cambio por nada ¿Y sabes qué? A esta guerrera poniendo cojones no hay quien nos pueda Y aquí seguiremos creando en el alma, a mi pulgada encarada Recién estaré, pase lo que pase, aquí seguiremos, no habrá quien nos pare Así soprendiendo sin mis defensores, tendrán generadas cantando en las calles Y deja que repita la promesa que hice un día que toda mi vida Estará de arriba, llevando disfraz, repartiendo alegría Reitero mi promesa, sigo fiel a nuestra fiesta, pintada a mi cara Igual que un payaso, a ti yo declaro que te sigo amando A mi carnaval, a ti yo declaro que te sigo amando Y lo sabes ¡Venida, que nos vamos! 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 Es que bailes, que muevas el cuerpo y que sigas el ritmo de la percusión Y te corta la murga que cantar, que se escuche una sola afición Es un aplauso lo que nos da vida, la energía Si te veo en la grada, la fiesta no acaba, no quiero parar Evoa, declarada se va, ya se acaba, mi tiempo me debo marchar Evoa, declarada se va, el reloj me lo dice que debo acabar Y me importa que diga la gente, pues siempre que habla más debe callar Ven conmigo, no tengas vergüenza y que no se te olvide traerse un disfraz Ya las calles se están rebosando, desde el brillo de luz y color Sigue el brillo de la purpurina, alegría Y es que no hay otra fiesta tan grande como esta, llevo el carnaval Evoa, a la izquierda, a la derecha Evoa, para arriba, para abajo, muero, me muero Evoa, declarada se va, ya se acaba, mi tiempo me debo marchar Evoa, declarada se va, el reloj me lo dice que debo acabar ¡Gracias!